¡Sí! ¡Jóvenes! Señor, señor, define estampa, mi caballero, mi gran señor, lo que tú has sido para mi vida, digo y repito, es lo mejor. Lo que tú has sido para mi vida, digo y repito, es lo mejor. Señor, señor, de los caminos, a paso firme siempre yo voy, ejemplo mía, mi compañero, corazón grande, mi gladiador. Ejemplo mía, mi compañero, corazón grande, mi gladiador, junto a mamá. Cuanto desvegos, marchas forzadas, para llegar, logro respeto, porque a tu historia, hoy hay memoria para imitar. A Dios doy gracias por lo que soy, y eso jamás lo podré pagar. Mi abrazo firme, sol solidario, y simplemente gracias a tu papá. Un aplauso para todos los abuelos, los padres, que se oigan, por eso, allá en la casa también, los que salen en casa, dediquen a su mamá esta canción, un hombre adorable, verdaderamente. Mi comandante de mil batallas, inimitable en la virtud, héroe justo, que da confianza, experto, sabio, senda de luz. Héroe justo, que da confianza, experto, sabio, senda de luz. Señor, señor, hombre bendito, claro horizonte, fuerza de fe, mi noble ejército, siempre adorable, fuerza roble, guerrero fiel. Mi noble ejército, siempre adorable, fuerza roble, guerrero fiel. Junto a mamá, cuantos del dedo, marchas por nada, para lograr, logro respeto, porque en tu historia, huella y memoria, para imitar, maestro inmenso, infatigable, palabra buena, nos va a crecer, al mil por ciento, quiero gozarte, que no sea tarde, bien de mi bien. Señor, señor, de fina estampa, mi compañero, del caminar, la vida y el tiempo, te hace más grande, y simplemente, gracias papá, hombre, gracias papá, hombre, gracias papá, gracias papá.